Esta sevillana para mis amigos de Sevilla que hace ya dos años que no los veo y estoy loco propero, loco. Abrazos, hasta pronto. ¡Qué bonita está la noche con la luz de las candelas! ¡Con la luz de las candelas! ¡Qué bonita está la noche! ¡Con la luz de las candelas! ¡Qué bonita está la noche con la luz de las candelas! ¡Con la luz de las candelas! ¡Rompiendo la paz del campo! ¡Con unos cantes por huerva! ¡Rompiendo la paz del campo! ¡Con unos cantes por huerva! ¡Candela, candela! ¡Cómo cruz la candela! ¡Cuándo cantan los roneros! ¡A la luz de las estrellas! ¡Una salve rocía! ¡Candela, candela! ¡Mirá, qué bonito! ¡Vale! ¡Qué bonita está la noche con la luz de las candelas! ¡Candela, candela! ¡Candela, candela! ¡Cómo cruz la candela! ¡Cuándo cantan los roneros! ¡A la luz de las estrellas! ¡Una salve rocía! ¡Candela, candela! ¡Candela, candela, candela! Ella conmigo nos cante, bebe conmigo este vino. Ella conmigo nos cante, bebe conmigo este vino. Candela, candela, como fue la candela, cuando cantan los romeros, a la luz de las estrellas, una sal de rociera, candela, candela. La noche se está perdiendo, confundí en la arena. Confundí en la arena, la noche se está perdiendo, confundí en la arena. La noche se está perdiendo, confundí en la arena. Confundí en la arena, la mañana fue llegando, roja como la candela. Candela, candela, como fue la candela, cuando cantan los romeros, a la luz de las estrellas, una sal de rociera.